En la colonia Mirador Escondido de Zapopan se ubica una secundaria que en su interior corre un canal de aguas pluviales que no ha sido atendido por las autoridades y que cada temporada de lluvias se desborda causando inundaciones en aulas, patio y comedor de los estudiantes. Se trata de la Escuela Técnica 155, donde desde hace 10 años sus directivos han solicitado a las autoridades apoyo para mitigar la problemática, mas no han tenido respuesta. El director de la secundaria, Eustolio Álvarez, ha tocado todas las puertas para encontrar apoyo, pero ha sido ignorado. En lo que va de la temporada de lluvias, el plantel se ha inundado en tres ocasiones provocando que comedores y patio central se queden contaminados, pues el agua limpia se mezcla con la de los drenajes de la colonia. Pues cada año tenemos, pero ahorita como ha sido más fuerte la lluvia se ha agudizado y aparte se ha agudizado por lo fuerte de la lluvia. Segundo, porque ya se ha llenado más de tierra, de basura, de hierbas, etcétera, etcétera. Lógico que ya no tiene la capacidad que tenía antes. El problema es que estas inundaciones les han llenado de lodo los comedores. Se llenó de lodo los comedores, los olores fétidos de las aguas negras en las aulas que están aquí a espaldas. Los estudiantes de esta escuela no solo tienen que convivir con un canal de aguas negras, también lo tienen que hacer con los drenajes de la colonia, ya que continuamente existen fugas que desembocan dentro del plantel. Absolutamente ningún apoyo, porque nosotros dirigimos oficios en tiempo y forma a la Secretaría de Educación Lógico, al Ayuntamiento, al CIAPA, no me acuerdo que otras instancias, pero sí fueron varias instancias. Entonces, si usted puede ver el reportaje anterior, ahí el maestro Ayuntamiento decía que se iba a buscar una solución. Nunca jamás existió nada. Tanto los directivos y padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 155 hacen un llamado de carácter urgente a las autoridades, pues las lluvias no han terminado y temen que con alguna fuerte tormenta el agua puede derrumbar los muros perimetrales. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.